Gracias. Gracias. Y les saludamos desde aquí a todos los que van a estar al alcance de nuestra voz. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Vayan incorporándose en la medida que se pueda. La idea sería que el jueves es feriado. No significa mucho. Pero pudiéramos ahí volver a tener un enlace como este. Pero vamos a buscar y avisarles con tiempo cuál sería la hora más apropiada. En la mañana vamos a tener lo mismo con las iglesias. Pudiera ser a las seis de la tarde. El miércoles, como siempre, va a ser familiar, individual. Cada familia haga como Dios le dirija en ese servicio familiar o altar familiar. Y el jueves procuraremos estar conectados. Les avisaremos oportunamente. Así que Dios les bendiga. Donde quiera que estén, inclinemos nuestros rostros así como estamos mientras nuestro hermano Fabián va a poder entrar entonces. Entonces vamos a hacer una oración. Hermanos. Esteban nos va a estar dirigiendo en un cántico y vamos a estar recibiendo a nuestro hermano Pedro Fabián Palma. bondadoso y todopoderoso Señor Dios, Señor Jesucristo, tú que eres el gran conquistador. Estamos aquí dependiendo de que tú conquistes para nosotros, Señor, esta reunión y hagas posible este enlace si está en tus planes. Nosotros y los encargados están haciendo todo esfuerzo. Lo demás está en tus manos, Señor, que tomes el control de estos canales. Y hagas que sea posible que el saludo, la bendición, el mensaje pueda llegar a cada hogar realmente necesitado. Porque seguramente muchos estamos clamando por esta reunión, Señor. Y aquello a quien están clamando permite que llegue, Padre, a cada hogar, a cada vida necesitada. Toma estos canales, Padre Celestial, bendícelos y que orre con tu palabra. O más bien que a través de ellos tu palabra corra y tu bendito nombre sea glorificado. Padre amado, toma el control de estos canales y así podamos obtener esta reunión unánime, este servicio divino matutino en esta mañana, Padre. Oramos también por nuestro hermano Pedro Fabián, quien estará hablándonos de tu palabra. Y permite que todo en cuanto a la palabra, la conexión y los canales estén funcionando perfectos. Te lo encomendamos a tu gracia, a tu cuidado. Pedimos, Señor, que tú, el gran conquistador, conquistes para nosotros en esta mañana estos canales para beneficio de tu pueblo, donde quiera que lleguen estos mensajes a través de estas ondas y de estos canales. Pedimos tu bendición, tu dirección en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Fue la gracia de Dios Fue la gracia de Dios Que entre muchos me escogió Para caminar por en la luz Fue la gracia de Dios Las fuerzas me han caído En lugares de la época Hoy puedo arzar mis ojos Y ver cuán sube me ha sido La gracia del Señor Las fuerzas me han caído Las fuerzas me han caído En lugares de leitos Hoy puedo alzar mis ojos Y ver cuán sube me ha sido La gracia del Señor Fue la gracia de Dios Que tornó mi corazón Que tornó mi corazón A la fe original A la fe original De los hijos de Dios Fue el gran amor de Dios Que un profeta me envió Que un profeta me envió Los misterios reveló Los misterios reveló Los misterios reveló Fue el gran amor de Dios Oh sí Señor Aleluya Las fuerzas me han caído Las fuerzas me han caído Las fuerzas me han caído En lugares de leitos Hoy puedo alzar mis ojos Y ver cuán sube me ha sido La gracia del Señor Hoy puedo alzar mis ojos Y ver cuán sube me ha sido La gracia del Señor Amén Saludos en el nombre del Señor Jesucristo Espero que estén bien Todos quienes puedan tener acceso A esta transmisión en directo De seguro habrán algunos Que lo verán luego en diferido Y eso ya puede mejorar un poco Pero ahora que estamos en directo Quiero saludar a los que están Conectados allí Principalmente a nuestro pastor Su familia Y a cada uno de los santos Del tabernáculo de adoración Le hacemos llegar primeramente Este saludo Estoy junto a mi familia A mi esposa Elizabeth Mi hijo Lucas Mi hijo Tomás Y vamos a comenzar entonces La parte que me corresponde En este servicio Pero quería saludarles Junto a la familia Y expresarles Gracias a la iglesia local Que les extrañamos Que deseamos Pronto Tener la oportunidad De volver a vernos Y volver a Abrazarnos Y a tener un buen momento De compañerismo Tal vez toquemos algo de eso Dentro de la predicación Así que gracias entonces A mi esposa A mis hijos Que están también ayudando Aquí en la parte Técnica Y queríamos saludarles Así en familia Vamos a avanzar entonces Ya pueden ir A sus lugares Vamos a avanzar entonces Confiando de que hay Una buena recepción De audio Y a ver si alguien Me lo confirma por allí En algún mensaje interno Estas plataformas Que estamos usando Estos medios Estos sistemas Verdad No era algo A lo que estábamos Acostumbrados Pese a que nosotros Como ministerio Como tabernáculo Siempre bajo la guianza Del Espíritu Santo Junto al pastor A nuestro pastor Desde hace mucho tiempo Desde hace muchos años Usamos las plataformas De internet Para la propagación De este mensaje Siempre Dios Guió así al pastor Para que lo hiciéramos Antes de entrar en esto Porque si Todos nosotros Estamos un poco Extrañados Al decir todos Hay algunos que más Otros que menos Pero en general Todos estamos Un tanto extrañados Por este tipo de reuniones Que estamos teniendo Pero nosotros Como tabernáculo local Como ministerio Como digo Desde hace muchos años Que usamos esta plataforma Porque también Descubrimos Que es una bendición Así que Para nosotros Los que estamos ligados A la parte A la parte técnica También de una u otra forma Esto Estamos un poco Acostumbrados A lo que es La transmisión Pero entiendo Que hay muchos Detrás Ahí en las pantallas Verdad Que tal vez Por primera vez A razón de esta situación De la pandemia Están obligados A entrar En esta En esta Dimensión Del ciberespacio Y conectarnos Y tener Nuestros cultos Nuestro pastor Hace poco Nos recordaba Como Este espacio Esta parte De la creación No tuvo Explícitamente O específicamente Una aprobación De parte De De parte de Dios En el sentido De que no dijo Dios que era bueno Ahora tampoco Dijo que era malo Pero fíjense Que esto que estamos teniendo Y lo acabo de ver Recién aquí Porque La plataforma Zoom Se cayó A nivel mundial Y tiene que ser Porque hay mucha gente Conectada allí Entro por primera vez A averiguar Que es lo que es Esa plataforma Y lo primero Que dice allí Ustedes lo pueden comprobar Que es una plataforma Digital Para tener reuniones En Y lo hacen Obviamente En el ciberespacio En el internet Lo hacen A través de una plataforma Que se conoce Como la nube O sea Ese encuentro Esas reuniones Que hemos tenido En estos días Lo hemos hecho En la nube No es un encuentro Físico Aquí en la tierra Sino que es en la nube Yo pensaba Es un tipo Lindo también Porque nosotros Estamos en realidad Esperando Un encuentro En el aire Yo sé que muchos De nosotros Quisiéramos Ir De nuevo A nuestras iglesias A retomar nuestros servicios Y eso es Absolutamente Bueno Pero si eso Es lo único Que está en su corazón Si ese es el único Anhelo Que está en su corazón Volver a tener reuniones En esa iglesita Que tanto queremos Si eso es lo único Que usted añora Hay un problema allí Lo que en realidad Debiera de estar En nuestro corazón El deseo Que debiera de haber En nuestro corazón Es regresar A donde estuvimos primero Y para eso Habrá un verdadero Encuentro En el aire Habrá un verdadero Encuentro En la nube Así que el tipo También es muy Perfecto Esto que estamos teniendo Estos encuentros Este tipo de reuniones Verdad Están efectivamente En el aire Pero ya ven Hoy día Se cayó Se saturó En el mundo Pero que glorioso Es saber Que va a haber Un encuentro En el aire Cuando seamos Transformados Cuando esto mortal Se vista De inmortalidad Nos encontraremos En el aire Y juntos Veremos A nuestro Señor Allí Y de seguro Eso No se va a caer Amén Así que es muy Esperanzador Pensar En ello Quiero invitarles Un momento El Que ahora tengo Once Con nueve Minutos Tengo Aquí Quiero invitarles Entonces Para que abordemos Un pensamiento Una inspiración De la palabra De Dios Voy a quitarme Este retorno Ayúdame hijo Gracias Entonces Quiero como digo Invitarles Para un momento De reflexión De la palabra De Dios Una meditación Es lo que Generalmente usábamos Era la expresión Una meditación De la palabra De Dios Pero me gusta mucho Usar La palabra Reflexión Porque una reflexión Es mirar algo Con detención Comprenderlo Y tomar una decisión Respecto a eso Tiene mucha relación Con lo que el profeta De Dios Dice Cuando Cuando predica Por ejemplo Que ve usted Cuando Cuando mira ¿Verdad? Entonces podemos tener Una reflexión De la palabra Del Señor Esta mañana A través de esto Que Dios dijo Que Dios dejó Para tratar Con su pueblo Creyente Que es La locura De la predicación Entonces Sí Vamos a ir Entonces A una palabra A una cita Mateo 24 Para hablar Un poquito Quisiera titularle Algo así como Una señal De esperanza El título Que tenía Era una señal Del fin Pero quiero Modificar un poquito A una señal De esperanza Por razón Del tiempo Ya no voy a poder Usar toda la base Que pensaba Hacer Una señal De esperanza En Mateo 24 Conocemos mucho Esa escritura ¿Verdad? Vienen aquí Algunos Se acercan Donde el Señor Para hacer Una pregunta El versículo Tres Estando él sentado En el monte De los olivos Los discípulos Se acercaron Aparte Diciendo Dinos ¿Cuándo serán Estas cosas? ¿Y qué señales Habrá De tu venida Y del fin Del siglo? Amén Conocemos Lo que sigue Respondiendo Jesús dijo Mirar Que nadie Se engañe Y luego Empieza A relatar Nuestro Señor Todas las Señales Que habrán Oiréis de guerras Rumores de guerra Y así ¿Ve? Pero lo interesante Aquí donde quiero Llamar su atención Para esta Meditación Es aquí En el inicio En la pregunta En el interés Que había En estos que se acercaron Al Señor El interés Que habían Se me pierde un poco La cámara Perdón Si de repente Un poco Me miraba Hacia otro lado Pero estamos Experimentando Con este Sistema El interés Que había En estos personajes Que se acercan Al Señor Preguntando Si usted nota Ellos querían Saber el cuándo Ellos querían Saber El cuándo Dios Nuestro Señor No les reveló El cuándo Sin embargo Les dejó Señales Vamos a orar Padre Celestial Gracias Te damos Señor Por estar teniendo Este servicio Por estar teniendo Esta reunión Quizás No es una reunión Física Pero si Es una reunión Y tu palabra Nos enseña Que donde hubiera Una reunión Donde hubieran Congregados Que lo hagan En tu nombre Tú estarás allí Confiamos en eso Señor Confiamos que tú Estás con nosotros Que tú estás allí En cada habitación Donde pueda haber Alguien que está Escuchando Estas palabras Sabemos que hay Una bienaventuranza Para quien lee Y también Para quien oye Estas palabras No nuestras palabras Señor Sino estas palabras Tuyas Que están aquí Escritas para nosotros Lo acabamos de hacer Lo acabamos de hacer Señor Y confiamos En esa bienaventuranza En esa bendición Hazla Señor Que ahora Baje a nuestro corazón A través de lo que Podamos ver En estos minutos De la predicación Confiamos en eso Señor Si alguien está enfermo Si alguien está Incómodo Padre Que sea sano Mientras escucha La predicación De la palabra Si alguien está Señor Con alguna preocupación Aquí estános Esta mañana Señor Devuélvenos La esperanza Ese será nuestro tema En esta mañana Padre Ayúdanos Señor Que la inspiración Que tú pusiste En el corazón De este predicador Pueda caer Pueda transmitirse También Al corazón Del pueblo Ese es el propósito Principal Lo pedimos Señor En el nombre De Jesucristo Amén Amén Bien entonces Estamos me imagino Allí cada cual Acomodadito Allí en su En su posición Vamos a entrar En este tema Nuestro Señor No les dijo El cuándo Pero si Les dio Señales Amén Es importante Las señales Es la forma Es la forma En la que Dios Lidia con Su pueblo Con los profetas Él viene Y habla con ellos Con Moisés Habló Cara a cara Y así con cada uno De los profetas ¿Verdad? Tenemos con Nuestro profeta Con el hermano William Brannan El profeta Este mismo Dios Venía Y se Entrevistaba con él A través De De algún Medio Que él usaba Pero con Lo demás Él Trabaja Con Señales Mostrando Señales Siempre Siempre ha sido Desde el principio Y el profeta De Dios Predica Muchos Muchos Temas Asociados A esto A lo que es A lo importante Que es Una señal Hay un Mensajito Que desde niño Me llamó la atención Como El profeta Aborda el tema De Hemos visto Su estrella Y hemos venido A adorar Esos Magos Esos Astrónomos De oriente Lo que vieron Fue una señal Pero no Se quedaron Con eso Seguramente Habían otros Astrónomos En distintos Lugares Pero estos Astrónomos Vieron la señal Y ya se pusieron En acción Vinieron A adorar Porque vieron Una señal Hemos visto Esa señal Dijeron Y que vamos a hacer Entonces Pues Avancemos Amén La importancia De la señal Es algo Demasiado Evidente Hoy día Ahora Quiero Como digo Mi temita Va por el lado De esta señal Que tenemos Delante De nosotros La Biblia Relata En algunas Otras ocasiones Acerca de estas Señales Lo vimos aquí Habrán Terremotos Guerras Yo pensaba Yo meditaba en esto Hace Unas horas En la madrugada ¿Ve? De como Nosotros Los que hemos nacido Y hemos crecido aquí Nos hemos acostumbrado A escuchar estas cosas Las escuchamos Desde nuestros Años de Escuela Dominical Guerras Y rumores de guerra Sí Las vimos Desde niño Tuvimos nosotros Los que somos ya De cierta edad Tal vez de cuarenta Y un poco Un poco más cerca De los cincuenta Podemos tener Memorias De un rumor de guerra Que vivimos En este país ¿Verdad? Yo recuerdo Vivíamos en una Población fiscal Mi papá Era policía De carabinero Y me recuerdo Que una noche Tiene que haber sido Setenta y nueve Ese año ¿Verdad? Hubo un fuerte rumor De guerra Y llegaron Los vehículos Policiales Fiscales Y se llevaron A todos Los funcionarios Que vivían En esa Población fiscal Porque hubo Un rumor De guerra Hemos visto También nosotros Los que Ya tenemos Algunos años Y los que estaban Con su mente Lúcida El 2010 Por ejemplo Hemos visto Terremotos Hemos visto Ese tipo De señales Nación Contra nación Y todo eso Hemos visto Que algunos Han querido Darles ciertas Interpretaciones A muchas cosas Aquí dice Que muchos Vendrán En mi nombre Muchos dirán Es allá Es acá Hemos visto Todo eso ¿Qué es lo que Nos faltaba Por ver? Una peste Una pestilencia Eso es El mundo científico Le llama A este COVID-19 Que es un Coronavirus ¿Verdad? Es de la familia De los Coronavirus Aparece este COVID-19 Y el mundo científico Le podrá poner El nombre Que quieran Pero sabemos Nosotros Dos cosas Es un Demonio ¿Verdad? Y es una Señal ¿Qué señal? Una peste Una pestilencia Y vea que claro Es la definición De pestilencia Una pestilencia Dice Que es Una enfermedad Contagiosa Grave Que se origina Que origina Gran mortalidad Y que se expande Con mucha Rapidez O sea Esto que tenemos Nosotros Este COVID-19 Tiene todas las Características De ser Una pestilencia Por lo tanto Es una clara Señal Amén Así que Es importante Entonces Que eso Lo tengamos Absolutamente Claro No lo habíamos Visto A nosotros Nos tocó Ver Como digo A los que Tenemos cierta edad Cuando allá A mediados De los 80 También aparece El SIDA ¿Verdad? Y se propagó Pero no a esta velocidad Y tocó ciertos sectores De gente De personas Generalmente Asociados A una vida Licenciosa Y pecaminosa Pero esto Que estamos teniendo Ahora No es así Esto definitivamente Es una Señal Clara De este Tiempo De el Fin Es una Pestilencia Amén Es una Peste Amén Pero bueno Tenemos entonces Ahora Que nosotros Podemos dar Una visión Normal Porque cualquiera Lo puede hacer Uno puede hoy día Ver muchos análisis Respecto a eso Y todo el mundo Está viendo esto Y dice Incluso Que es una señal Hay gente Me tocó escuchar Gente que no es Ni creyente Pero dicen No Esto demuestra Que el mundo Se va a acabar Ven Ellos tienen En alguna parte Algo que les Permite ver Que esto Es una Señal Señal Del tiempo Del fin Y todos Cuál más Cuál menos Sacan sus análisis Y comienzan A manipular A manosear Esta señal Y de repente Nosotros también Caemos en eso Porque somos Gente Normales No vivimos aislados No vivimos enclaustrados Vivimos Me refiero No vivimos En una comunidad cerrada ¿Verdad? Vivimos en un medio Donde uno escucha Y donde uno Puede también Conversar Y de pronto Se encuentra Inserto en esto ¿Qué quiero decir? Que tomamos Que vemos esta señal Y comenzamos A hacer con ella Muchas veces Lo que no tenemos Que hacer Yo siempre Esto me gusta Explicarlo De la siguiente Forma Es como si Alguien viene Y te dice Señor Te dice Fíjese Que le van a entrar A robar a su casa Y usted dice ¿Pero cuándo? No, no sé cuándo Pero supe Que le van a entrar A robar a su casa Usted entonces Se va a encargar Ya que le dieron Esa señal Se va a encargar De poner medidas De seguridad Va a poner cámara Va a poner cerrojos Va a poner candados Porque alguien le avisó Que le iban a entrar A robar a su casa Pero pasa el tiempo Y de pronto Usted se descuida Y se le olvida Eso y ya no se preocupa Porque no le dijeron ¿Cuándo? Pero si alguien viene Y le dice Sabe Cuando su vecino Del frente Se vaya de vacaciones A la playa Y cuando usted Vea que el vecino De la derecha Se compra una camioneta roja Ahí le van a entrar A robar Entonces usted Puede estar relajado Puede vivir Tranquilamente Su vida normal Pero de pronto Su vecino Le dice Vecino Me voy a la playa Este fin de semana Ah Eso es un aviso De que la señal La primera señal Se cumplió Luego ve Está en eso Está despidiendo A su vecino En eso ve Que su otro vecino El de la derecha Llega con una Flamante camioneta roja Y algo dentro de usted Le dice Oh Esa es la otra señal Pero a usted Le gustó tanto La camioneta roja Que va y le dice Oiga vecino Pero que camioneta Más espectacular Y su vecino le dice Si es una Ford 150 Está impecable Si quiere Vamos a probarla Y usted se entusiasma Con la señal Se sube a la camioneta Y se va de paseo A probar su camioneta Y en ese momento Le entran a robar ¿Qué pasó? Se entretuvo con la señal Así hay mucha gente He escuchado ahora Porque hay muchas reuniones Donde uno se puede Hoy día conectar Y no solo como un espectador Yo trabajo en eso Es mi Vamos a cambiar el audio Vamos a cambiar el audio Vamos a cambiar La batería ¿Sí? Bueno Entonces como digo Hay Como digo Hay una Una suerte De entretención Con la señal Todos Cual más Cual menos Pueden entrar Y ver Y decir Y estaba diciendo Que me ha tocado Escuchar Algunas declaraciones Un poco Fuertes con esto Algunos vienen Y avesadamente Dicen No, esto es El nuevo orden mundial Y yo miro esto Y digo Wow, si esto es El nuevo orden mundial Me parece bastante Decepcionante Porque está Bastante desordenado Entonces la gente Quiere leer Cosas que La señal No está mostrando Bueno Vamos a avanzar Un poquito más Porque definitivamente Esto es Una señal Es una señal Clara Del tiempo Del fin Vea ¿Qué es lo que es una señal? Definición de señal Señal Es un término Que proviene del latín Se trata De un signo Una seña Una marca Un medio Que informa Que avisa Que advierte algo Este aviso Permite dar a conocer Una información Realizar una advertencia Recordar algo Eso es una definición básica De lo que es Una señal Ahora Nuestra atención Como ciudadanos Como digo Está puesta En esta señal Pero nuestra visión Con revelación Debería estar puesta En lo que apunta La señal No en la señal misma Sino que Hacia donde Me está indicando La señal ¿Qué es lo que me está Mostrando La señal? Amén Ahora Porque como le digo Hay mucha gente Incluso mundana Incluso descarriado Que simplemente Ven Que Esto es Una señal Del tiempo Del fin Si usted se queda Allí solamente Pues va a estar En la misma condición De cualquiera Que tiene la capacidad De ver Eso Vea lo que produce Cuando tenemos Una Identificación Con la señal Y le voy a poner Otro ejemplo Podemos ir por la carretera Y de pronto Vemos un letrero Que dice Por ejemplo Salía al mall San Bernardo A 2000 metros Si usted necesita salir Va a tomar Va a seguir la señal Y va a salir Si no necesita salir Va a seguir Seguir de largo Pero Vio la señal Ahora a veces Estamos tan acostumbrados A una señal Que simplemente No la tomamos en cuenta Yo sé que Ahí dice No entrar Así que No voy a entrar Me acostumbré a no entrar Porque hay una señal Que lo prohíbe Pero ya la vi una vez Y de ahí en adelante Ya tengo eso Grabado En mi mente Pero vea esto Vea este ejemplo Que distinto es Cuando a veces Tomamos un largo viaje Cuántos nos hemos pasado Por esto Cuántos Yo me acuerdo Que una vez Lo voy a dejar aquí al frente Para irlo bien Bueno Disculpen estos inconvenientes técnicos Pero ya sabemos Que estas cosas Siempre suelen fallar Voy de nuevo Con el ejemplo Que les estaba dando Cuando uno viene Cuando Es distinto Cuando ahora tú Vienes viajando De un viaje largo ¿Verdad? ¿Verdad? Vienes viajando De un viaje Que te ha tomado Mucho tiempo Vienes cansado Vienes con sueño Vienes con hambre Pero de pronto Después En medio de ese viaje Ya largo De mucho De mucho tiempo De pronto Llegas a un momento Y que te encuentras Con una señal Que dice Por ejemplo Santiago A 50 kilómetros Wow Cuando tú ves Esa señal Ahora produce Un efecto distinto En ti Tú vienes manejando Ves que dice Que ya falta Mucho menos Que cuando empezaste A caminar ¿Qué hace? Uno se sacude Se limpia la cara Se endereza En su asiento Y dices Wow Falta poco Ya falta menos Es un tipo Perfecto De lo que es Debería de ser Esta señal Para nosotros Debería de Hacernos recobrar Esperanza Porque sin duda Venimos De un largo Viaje ¿Hace cuántos años Han pasado ya Desde que comencé A creer Se ha hecho largo Este camino Pero que bueno Saber que Allá En el horizonte Aparece ahora Una señal Que no me está Indicando que hay Una mortandad No me está Indicando que No, no me está Indicando que Falta poco Para llegar A donde yo Tengo que llegar Me está diciendo Que estoy cerca De mi casa Estoy cerca De mi hogar Entonces Frente a esta situación Deberíamos De superar Los temores Deberíamos De superar Nuestro Nuestras Angustias ¿Verdad? Y mirar Y mirar Esta señal No La señal Propiamente tal Sino mirar Hacia donde Está apuntando Y esta señal Esta potente señal Que no habíamos visto Antes Me está diciendo Que estamos Más cerca De regresar A casa Eso debiera De hacernos Recobrar Las esperanzas Por eso digo No la podemos Mirar como la está Mirando el mundo No la podemos Mirar como la está Mirando la religión La religión Está hablando De nuevo orden mundial La religión Hace análisis Políticos La religión Está haciendo eso Y hoy día Usted lo puede ver Se conecta ahí En internet Y se va a asombrar Si le gusta el tema Se va a asombrar Las teorías De conspiración Que esto lo inventaron Los chinos Que lo inventaron Los americanos Y los capitalistas Le dan duro Y los comunistas ¿Ve? ¿Por qué? Porque se entretienen Con la señal Pero nosotros Que tenemos Percepción profética Que tenemos Una visión De águila Podemos ver Hacia dónde Apunta la señal Esta señal Definitivamente Que es una señal Horrible Para nosotros Se transforma En una bendita Señal De esperanza Estamos nosotros En casa Estamos en estos Encierros Que no los podemos Entender No estaba No era esta La forma En la que esperábamos Que se cerraran Nuestras iglesias Y nos obligaran A tener cultos Familiar Gracias Gracias Bueno, ahí Tomás consiguió otra batería. Vamos a seguir entonces. Estoy tratando de decir que nosotros desde nuestro encierro no podemos solamente ver el encierro, tenemos que ver un poco más allá. ¿Verdad? Y para eso quiero usar, por tomar un ejemplo de los tantos que se vieron obligados a estar encerrados. Pudiéramos citar a Noé y quien estuvo encerrado en el vientre de la ballena y eso sí que tiene que haber sido difícil. Sin embargo, el declarar, perdón, a Jonás, a Jonás, dije bien, parece, ¿verdad? Jonás en el vientre de la ballena, él estuvo obligado a estar allí en un encierro. Nosotros estamos todos incómodos por este encierro. A lo mejor algunos igual están obligados a trabajar, pero usted sabe, hay un ambiente de encierro, hay un ambiente de que alguien nos tiene aquí prisioneros en nuestras propias casas, prisioneros de esta circunstancia. Así estaba Jonás. Pero Jonás vio que eso era solamente una vanidad ilusoria, que detrás de eso había algo mayor. Ahora, quiero citar a alguien que pasó una cuarentena y fue el profeta Noé. Noé efectivamente estuvo su cuarentena donde por 40 días llovió y él estuvo obligado a estar allí absolutamente, herméticamente cerrado con la puerta que estaba arriba, la ventana que tenía, era una ventana que solamente miraba hacia arriba. El arca no tenía ventanas para mirar hacia los lados, el arca tenía solamente una ventana para mirar hacia arriba. Eso también es un tipo muy importante para nosotros, que muchas veces nos acostumbramos a mirar por las ventanas, ventanas de Windows, y nosotros estamos hoy día más que nunca pendientes del Windows, pendientes del computador, y mirando una y mil cosas. Pero el arca tenía una sola ventana y que apuntaba hacia arriba, porque eso es lo importante. Pero vemos entonces a Noé que una vez que termina esta lluvia, ahora recién entra en su encierro. Y eso no fue algo fácil, ¿verdad? Creo que fueron 370 días, no recuerdo con exactitud, pero fue muchos días que a Noé le tocó estar allí encerrado. Pero hay algo muy importante, está ahí en Génesis, en el capítulo 8, del verso 7 u 8, por allí, donde aparece algo que es demasiado importante para nosotros. Es una señal, y lo tenemos hecho una canción, ¿verdad? Al profeta de Dios le gustaba mucho esa canción. ¿Qué pasó? ¿Cómo estaba Noé? ¿Cómo estaba de angustiado después de un encierro tan prolongado? Y no tan solo con su familia, sino que con una gran cantidad de animales allí, con lo que les tocó lidiar. ¿Cómo estaría en realidad este Noé de desesperado por querer salir de allí? Y en medio de esa desesperación, en medio de esa angustia, en medio de ese tiempo difícil, Dios le envía una señal de amor. ¿Por qué digo una señal de amor? Porque es una palomita. Él mismo toma, Noé por inspiración, toma esa paloma y la suelta para que vaya a ver si es que ya había tierra seca en alguna parte. Y efectivamente, esta palomita sale y vuela y vuelve, trayendo entonces una noticia, una buena noticia, una noticia que le hizo recordar, llenarse de esperanza de nuevo a ese anciano Noé. Hermanos, que esta situación que estamos viviendo no lo angustie, no. Que lo llene de esperanza en medio de sus encierros, en medio de sus situaciones, seguramente ahí con los niños que desean ir a algún lugar, que desean reunirse de nuevo, no se angustie tanto como lo hace el mundo, porque esto que estamos viviendo en algún momento pasará y para eso Dios envía una señal de amor. Esto, pudiéramos tomar esto que es tan terrible, tan nefasto, lo podemos nosotros perfectamente tomar como una señal de amor para nosotros, la posibilidad de estar encerrados. Mira el tipo este de Noé, y espero que resulte el tipo, pero vea cómo termina esta cuarentena, esta larga cuarentena de Noé. ¿Cómo termina? Con una paloma. Que estos tiempos que nosotros estamos teniendo de encierro en nuestras casas pueda también terminar con una paloma. ¿Qué es lo que es una paloma? ¿Qué simboliza? ¿Qué señal es una paloma? La paloma es una señal, un símbolo del Espíritu Santo. Que este Espíritu Santo también pueda venir a nuestras vidas en estos días en que estamos encerrados y que usted lo pueda recibir como una verdadera señal de amor de parte de Dios. Amén. Dios envió su señal. Dios envió su señal en las salas de amor. En este encierro forzado que estamos teniendo, Dios quiera que cuando termine, de la forma en la que termine, haya más del Espíritu Santo en su vida, haya más del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque definitivamente Dios envía su señal en alas de amor. Dios envía su Espíritu Santo, lo tiene disponible para nosotros. Así que recobremos nuestras esperanzas con esta señal, con esta señal nefasta. Miremosla, pero no como el mundo la mira, miremosla como que nos está diciendo algo. El primero de abril escribí un canto que justamente cita de esto. Dice, una señal del tiempo del fin. Y cito algunas cosas allí que se están cumpliendo, pero hay una señal que no se le puede pasar por alto. Y es una potente señal del tiempo del fin. ¿Y sabe cuál es? Es su manifestación, mi manifestación como un hijo de Dios. Yo estoy aquí también, en este mundo, como una potente señal del tiempo del fin. Mi condición de creyente es una señal del tiempo del fin. Amén. ¿Alguien le da gloria a Dios por eso? A mí sí me están dando ganas de glorificar a Dios por eso. El diablo quiere que veamos otras cosas, que nos entretengamos con las señales, que juguemos con ellas. Pero hay una gran señal sobre la tierra hoy y es nuestra manifestación. ¿Quieres ver una señal? Pues párate, mírate en el espejo y di, eso que está ahí es un creyente, un creyente de este mensaje, un creyente de este mensaje profético. Es una señal del tiempo del fin. Eso que estoy viendo allí se vestirá uno de estos días de inmortalidad. Es una señal, y yo lo creo, eso es una señal del tiempo del fin. El profeta predicó allá y dijo, habrá una novia, y ahí no había nadie para decir amén. Él mismo dijo un amén por nosotros, un amén profético. Nosotros ahora nos estamos parando como una respuesta a esa profecía. Somos, sin duda, una señal del tiempo del fin. Que podamos entonces recobrar las esperanzas, vivir con esperanza. ¿Usted sabe que la esperanza lo mantiene viva a usted? Y es aquí donde quiero hacer referencia a algo que me recordaba el pastor. Hace un par de años atrás estuvimos en una reunión, ahí en Constitución, una reunión de ministros, y habían 33 ministros. Cuando me tocó dar testimonio y preparar mis apuntes, porque el anfitrión me sorprende allí pidiéndome que traiga un testimonio, una predicación. Y en medio de esa sorpresa, había yo anotado que hay 33 ministros. Me acuerdo de los 33 mineros. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, 5 de agosto del 2010. Estaban estos mineros haciendo el ejercicio de su trabajo, de su función. De pronto, un ruido infernal ahí abajo hace que ellos sepan que estaban casi muertos. El solo ruido del derrumbe. Imagínense lo que nos pasa a nosotros cuando estamos aquí arriba y sentimos el ruido de un temblor. Imagínense estar más de 600 metros abajo, 700 metros en la tierra y escuchar ese ruido. Ellos supieron que algo estaba allí demasiado malo. Sintieron el terror de la muerte en ese momento. Pero hay unos tipos muy lindos que quiero invitarles a que revisemos juntos antes de terminar esta predicación. ¿Puede imaginarse ustedes eso? Quiero invitarlos, si hay muchachitos allí, niños, puedes imaginarte lo que es esto. Estar sepultado allá abajo, 700 metros, eso es demasiada cantidad de tierra sobre la cabeza. Estar allá abajo, perdido, oscuro, con una pequeña lucecita de esas lámparas de minero. Pero vea cómo les ayudó la señal. Esto no lo había visto antes, sino que lo vi en estos días cuando empiezo a repasar la historia. Porque uno de los mineros se llevó la señal para su casa. Vea lo que pasa. Dicen que estaban allí, perdidos, y de pronto con su casco, con la luz de su casco de minero, enfocan un letrerito que indicaba la dirección en la que estaba el lugar de refugio. Ve, una señal. ¿Qué si ellos se hubieran quedado allí en el letrero? Oh, aquí está la señal. No, no, no. Ellos ahora, que vieron la señal y vieron hacia dónde indicaba, caminaron y se fueron en dirección al lugar de refugio. Ahora sí, estaban allí, en ese pequeño lugar de refugio. Vea estos detalles. Qué lindo. ¿Cómo podemos nosotros recobrar esperanza con esto? Entre los que estaban allí sepultados, había un minero que era especialista en rescate. Había tenido muchos cursos, muchas instrucciones. Era realmente un personaje especial. Tenía mucho contenido en él para facilitar un rescate. Sin embargo, estaba tan perdido como los otros 32 mineros. La instrucción que tenía para rescatar no le sirvió de nada. Sin embargo, había algo adicional, que él, dentro de esa instrucción, tenía los elementos necesarios para tomar control allí de los alimentos, para evitar que esa gente se volviera loca. Tenía una visión un poco más alta que el resto. Vea si no es eso un tipo perfecto del ministerio. ¿Qué es lo que hizo este personaje? Que reunió los alimentos, lo tuvo allí en porciones, lo porcionó para que pudiera durar. Porque él se proyectó, a lo mejor aquí vamos a estar un tiempo, ¿verdad? Pero él estaba también lleno de temores. Él no era un superman. No, él estaba con los mismos temores. Solo que asumió su condición y comenzó a trabajar. Racionó el alimento y lo suministraba hasta el punto que llegaron. Leía también en estos días, a racionar una tapita de agua. ¿Cuántas veces usted no fue a la iglesia y el pastor le daba una pequeña porción? Y usted decía, ¿y esto? ¿Qué si esos mineros hubieran despreciado esas pequeñas porciones? ¿Verdad? Pero ese hombre que estaba allí tenía el conocimiento, sabía de que era la única forma de mantener a esa gente viva y con esperanza. Lo último que hizo fue una lata de atún donde le dio una cucharada a cada uno y pudieron sobrevivir un día más. Ahí estaba esa gente y de pronto se empezaban a decepcionar, se empezaban a desazonar. Y este hombre venía, los tomaba de los hombros y le decía, ¡Ey, qué pasa contigo! ¡Nos van a rescatar! ¡Nos están buscando! Y aún él mismo estaba lleno de temor. ¿Cómo uno se siente identificado con el ministerio en eso? ¿Verdad? Nuestro pastor, nuestros líderes en general están haciendo esa función. Me refiero al ministerio quíntuple. No debía haber usado la palabra líder. Es el ministerio quíntuple, la palabra correcta. Está haciendo eso. Quizás en medio de angustias, cuántos pensamientos pasan por la mente, pero a la hora de ministrar podemos tomar a alguien y decirle, ¡Ey, qué pasa contigo! ¡Falta poco! ¡Nos están buscando! ¡Nos van a sacar de aquí! Eso hizo este hombre con esos mineros. Les sacó sus temores. Les decía, ¡Mira, nos están buscando! ¡Ya falta poco! ¡Cómete este trocito de chocolate que te va a mantener con ánimo! Le damos gloria a Dios por eso. Ese especialista en rescate no podía sacarlos a ellos de allí. ¿Cómo hoy día podemos ver cómo hay muchos que, conscientes de esa condición, conscientes de que Dios les dio algo más, quieren poner en el pueblo la idea de que ellos los pueden sacar de aquí? Y hemos visto cuánto fracaso en eso. Pero que Dios nos ayude a estar lúcidos en nuestras mentes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este hombre estaba allí en eso, trabajando con la instrucción que Dios le había dado. Porque creemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Él es el que da todo don perfecto. Así nos enseña el profeta de Dios en su oración. Y tomó eso y lo puso en acción. Y mantuvo a esa gente con esperanza. Pero veamos ahora qué pasa arriba. Ya estamos conscientes, seguros, que de abajo nadie podía hacer nada para sacarlos allí. Pero arriba había un movimiento. Arriba sí había algo. Lo primero que aparece arriba es una señal. Usted lo puede comprobar, esto allí en el internet, en la historia. Lo primero que hace es que el gobierno de turno se pone en acción. Y allí en el lugar que tenía el nombre de la mina San José, viene alguien y sugiere un cambio de nombre para ese lugar. Y le pone el nombre Campamento Esperanza. Y sobre la mina se instala ahora una cruz. Qué mejor señal. Claro, el mundo católico hace ver como que la cruz es un símbolo de la muerte. Pero vea, en este caso, es un símbolo de esperanza. Porque para nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, definitivamente la cruz no es un símbolo de muerte, es un símbolo de esperanza. Todavía alguien se puede salvar si mira hacia esa cruz. Y no solo hacia esa cruz, sino hacia aquel que está colgado y muriendo allí en la cruz. Porque ese que murió allí en la cruz fue el mismo que se levantó al tercer día. Vea, se pone entonces una cruz allí, dando una señal de que algo puede suceder allí milagrosamente. Y comienza ahora el operativo. Se fija, el operativo no es abajo. Muchos creyeron que acá abajo iba a ser todo el operativo. No, 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 el operativo es arriba. Aquí abajo solamente había que sustentarse con lo que había allí para hacerlo. Pero, como me gustaría entrar allí en las citas que tomaba el pastor de preguntas y respuestas de los sellos, como el profeta aclama y dice, no trate de interpretarlo, no trate de entenderlo, viva vidas cristianas. Pero, ¿cómo llegaron los especuladores y queriendo poner otras cosas en nuestras mentes cuando era tan simple? Y el profeta lo dice allí. Pero bueno, volvemos entonces acá. En la superficie había, arriba había entonces todo un plan que se estaba echando a andar. Y dijeron, las autoridades dijeron, vamos a invertir todos los recursos para sacar a esta gente de allí. Alguien le da gloria a Dios por eso. Ahí arriba se invirtieron todos los recursos necesarios para sacar a esta raza caída de Adán de esta condición. Yo le doy gloria a Dios por eso. ¡Qué tipo tan perfecto! Allá arriba la autoridad máxima dio una promesa, hizo un plan. Ahora comenzaron a hacer los trabajos y se prepararon tres frentes para comenzar a buscar dónde estaba la zona de refugio. Los de arriba sabían de que tenían que encontrar abajo la zona de refugio. No iban a ir a otro lado, no iban a picotear al azar, no. Ellos estaban buscando una zona de refugio. Por eso que Dios te encontró a ti. Porque Él sabía dónde tenía que buscar. Gloria al Señor por eso. Había un plan entonces. Allá había diseñado. Este detalle también es bonito, ¿verdad? La mina ya tenía un lugar de refugio. Vea, antes de la catástrofe ya había un lugar de refugio. Antes de la caída, antes de tus pecados, ya había un lugar de refugio para nosotros. Le damos gloria a Dios por eso. Diecisiete días después del derrumbe, el 22 de agosto, algo pasó. ¿Sabes cómo fue? Una de las sondas que estaba perforando, buscando el lugar, una de esas sondas dio con el lugar de refugio. ¿Sabes cómo se llama ese tipo de sonda? Se llama el mensajero. Fue el mensajero quien dio con el lugar de refugio. Puedes imaginarte, ustedes allí en su casa, los niños, pueden imaginarse lo que es estar en medio de esa oscuridad. Y de pronto una pequeña luz tenue por allí que ya se estaba acabando junto con su esperanza. Y de pronto comienzan a sentir un ruido. Y pensaron que era otro derrumbe, pensaron que todo se iba a acabar ahora. ¿Y qué pasa? Aparece esta sonda, el mensajero, buscando a los que estaban perdidos. Así fue con algunos también. En medio de sus oscuridades, en medio de sus temas, de sus dramas, alguien le habló un día del mensajero. Ese mensajero no andaba buscando cualquier gente, no, no, no. Andaba buscando específicamente a alguien y nos encontramos con él. Gloria a Dios por eso. ¿Qué pasó ahora? Ese mensajero hizo una pequeña perforación. Y cuando ellos la vieron, cuando los mineros la vieron, ¿qué hicieron? Comenzaron a abrazarse, comenzaron a celebrar, comenzaron a bailar ahí abajo, hicieron danzas de celebración, se abrazaban, se besaban, se felicitaban y todavía estaban ahí abajo. No les recuerda eso a nuestros cultos, no les recuerda eso a nuestros buenos momentos de compañerismo. Todavía estamos acá abajo, todavía estamos sufriendo. Pero ¿qué pasa ahora? El mensajero no se encontró con su mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? Los estamos buscando y los vamos a sacar de allí. Esta gente celebró, celebró. Estaban todavía padeciendo, estaban todavía lánguidos, estaban todavía sucios, pero ahora tenían el mensaje del mensajero que los estaba buscando y no solo eso, los había encontrado. ¿Qué hicieron? Dieron una respuesta, porque siempre es requerido una respuesta, y mandaron una nota para arriba que decía, estamos vivos en el refugio, los 33. Cuando eso llegó arriba, hermano, y las autoridades tomaron ese papelito y lo pudieron leer. Cuando tomaron el papelito y lo pudieron leer y lo mostraron a las autoridades, eso produjo una gran celebración arriba también. Aún estaban allá abajo, pero ahora el solo hecho de que haya llegado una respuesta arriba produjo un regocijo. ¿No ha escuchado usted que cuando alguien acepta, cuando alguien cree este mensaje, cuando alguien acepta a Jesucristo y se bautiza y toma el nombre del Señor, no hay una fiesta en el cielo? Pues claro que sí, allá en el cielo hay unos que no serán perfeccionados sin nosotros. Amén. Por eso este tipo también es perfecto. Y comenzaron entonces ahora el plan en una forma más específica. ¿Cuál fue esa? El mismo agujerito que hizo la sonda del mensajero, por ahí no podían salir. Hay quienes esperan que el mensajero los saque de aquí. No, tampoco es así. Por ese agujerito que hizo la sonda del mensajero, simplemente le pudieron comenzar a enviar alimento fresco. Así es con nosotros también. Gracias a ese trabajo que hizo el mensajero, tenemos todavía alimento fresco para sustentarnos, para alimentar nuestra esperanza. Por eso que es un tipo demasiado lindo. Por allí no podía salir nadie, era un huequito de 12 centímetros, nadie podía salir por allí. Pero recibían alimento, recibían medicina, recibían buenas noticias como las que estamos recibiendo nosotros esta mañana. ¿Cuál es la buena noticia? Allá, arriba, se está haciendo un plan de rescate y no nos van a dejar aquí, no nos van a dejar en medio de una pandemia, en medio de una epidemia. No, no, nos van a sacar de aquí. ¿Cuánta gente hay incluso en el mensaje deseosa de ver? Deseosa de ver que California se vaya al fondo del bar. Deseosa de ver los que les tienen bronca a Estados Unidos. Deseosa de ver, oh, Estados Unidos, ¿cuándo va a ser consumido por las bombas? No, hermano, yo no quiero ver eso, yo lo que quiero es regresar a casa, lo que quiero es ser sacado de aquí. Ve, estamos vivos los 33. Que esta mañana, Dios, desde nuestro encierro, podamos enviar un mensaje arriba, un mensaje al cielo, que le podamos decir a nuestro Dios, aquí estamos, Señor, estamos vivos todavía, porque tú nos tienes vivos, porque tú nos tienes sustentados. Por eso estamos vivos. Que nos podamos llenar de esperanza. A través de esa sonda, esto también es bonito, a través de esa sonda, ¿sabe lo que le enviaron a esos mineros? El plan de rescate, le revelaron el plan de rescate. Nosotros también, a través del mensajero, conocemos el plan de rescate, y de eso estamos hablando. Que Dios nos ayude. Una señal de esperanza, una verdadera, ¿esta es una verdadera señal del tiempo, del fin? Sí, Señor, no hay duda. Pero más que eso, es glorioso lo que está señalando, y lo que está señalando somos nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Nos está diciendo, está cerca una manifestación del tercer jalón en nuestra vida, una manifestación de la palabra hablada en nuestras vidas. Es el propósito de la señal. Esos mineros fueron rescatados. ¿Y sabe cómo fue rescatado? Sí lo sabemos, uno por uno, porque esto es individual. La alegría era colectiva, el regocijo era colectivo, incluso el plan era colectivo, pero el salir de ahí era individual. Había que ajustarse, había que prepararse, había que energizarse, porque tal vez el viaje iba a ser largo. Los primeros sí se demoraron bastantes horas, y tiene que haber sido angustioso, ¿verdad? Pero solamente cabía uno en aquella cápsula, era individual. No estés confiando allí que te vas a salvar por la fe de tu papá, por la fe de tu mamá, por la fe del pastor, por la oración del pastor. No señor, en nuestra decisión, en nuestra determinación, lo que nos va a sacar de aquí. Confía en el alimento que te está dando el pastor, eso sí, atiende a su consejo. Pero eres tú quien se tiene que meter en esa cápsula solo. No te entretengas con la señal. Quiero terminar con esto, que lo encontré ahí en una cita, buscando una cita, buscando en inglés. Algunos están en contra de esto, hermano. Pero mira qué bendición es. Puedes ir y buscar algo específico en el mensaje, y alimentarte realmente, y compartirlo con el pueblo. Vea, es el mensaje, un mensaje que se llama Elías, del 18 de octubre de 1953. No está en español este mensaje. Pero vea lo que dice el profeta aquí. Está disponible ahí en el Hub de Canadá, Message Hub. Dice, ¿cómo Dios podría amar tanto a la gente? Y todas estas cosas, pestilencias, cosas que nos traen una advertencia y una señal de amor para prepararte, para encontrarte con Dios. Me pareció extraordinaria. Una señal de amor. Miramos, vemos la pestilencia, vemos la gente muriendo y nos espantamos, y el morbo se activa y quieres ver el momento exacto, ahí cuando la persona se murió porque le dio un paro cardiorrespiratorio y cayó al suelo, y la morbosidad te lleva a ver eso, ¡ay, lo voy a ver de nuevo! Y ves la gente, lo están quemando en las calles, y vas y lo ves de nuevo. Eso no es lo importante. Lo importante es que lo que dice aquí el profeta de Dios, cómo Dios podría amar tanto a la gente. Y todas estas cosas, pestilencias, y cosas que nos traen, solo una advertencia y una señal de amor para prepararte, para encontrarte con Dios. Para eso es esta señal para prepararte, para encontrarte con Dios. No solo para abastecerte de mercadería, para que llenes tu despensa y digas, no, capaz que esto dure todo un año, así que voy a comprar 300 kilos de arroz y 4.000 toneladas de papa. No. Una señal de amor para prepararte, para encontrarte con Dios. Ahora, cuando vuelvas a casa, si hay un pecado en el campamento, quémalo y prepárate para el avivamiento. ¡Qué cita más extraordinaria, hermano! Lo importante no es el virus, lo importante no es la señal, lo importante no es la noche, ¿guarda qué de la noche? ¿Acaso es la noche la importante? No, no, no. La mañana viene después de la noche. Quizás estamos pasando los últimos minutos de la noche, pero la mañana viene y eso es lo importante. Yo estoy aquí como una señal del tiempo, del fin. ¿Qué puede usted aprovechar este tiempo de estar en casa? Reconcílese con quien tenga que hacerlo. Prepárese para el encuentro con Dios. Que Dios les bendiga. Pastor, adelante, si es que me está usted oyendo. Amén. Gracias. Dios les bendiga. ¿No tienen ahí un cántico con los muchachos para cantar? Mientras, como siempre hacemos, lo que Dios nos ha dado, como siempre hemos sido enseñados por Dios, como nos ha dicho el mensajero, cierto que es importante regar la palabra con acciones de gracia. No es bueno que usted, hermano, ahí en su casa, llegue y cierre a este evento, sino que lo invitamos a que haga una meditación y una reconsideración como estamos ahí ahora. que Dios sea ayudándonos a creer que ya la señal ha llegado hace mucho tiempo, su señal de amor, un profeta, un mensaje, un mensajero que abrió una vía por donde será la vía de escape. Ciertamente por esa vía de voz de aclamación no podíamos salir, pero Dios dijo que haría una vía más grande donde cayera cada uno de los que han sido llamados por su nombre. Al abrir los sellos, los nombres de los predestinados, siendo leídos por el Cordero, eso es una señal de que Él está aquí y de que el canal está ya abriéndose y ese ya no es voz de aclamación sino voz de arcángel. Un mensaje sobresaliente del cielo, un mensaje de ánimo, un mensaje de fe donde podemos ver el retrato completo de lo que nosotros somos. para cada uno de los hermanos donde quiera que estén mientras estamos meditando, mientras estamos meditando en esto que Dios nos ha dicho y que Dios nos dé el continuar meditando en ello, que ese mensajero tenía esta función, trajo el teléfono para conectarnos, trajo también la pantalla donde esos hombres pudieron ver a sus elegidos predestinados más allá del río, trajo la visión de más allá de la cortina del tiempo y comenzó a traer alimento cada día, no era un plato de comida como el que acostumbrábamos a comer, pero habían médicos ojarrías nutricionistas y que estaban enviando el alimento como oró el hermano Branhan, danos ese alimento fresco, nutriente, vivificante, prevaleciente, por sobre todas las cosas, ese alimento prevaleciente, donde quiera que esté hermano en sus casas conectado a través de estos canales de YouTube en esta mañana, porque la otra señal se cayó y que buena señal fue esa también, así que donde quiera que esté hermano solo piense que este canal que Dios nos dio por medio de un profeta tiene todos los materiales para mantenernos con vida hasta aquel día en que debemos de entrar individualmente en esa cápsula no era fácil, había que cruzar todo ese camino oscuro y lejano y largo de 700 metros en una cápsula donde apenas cabía cada uno de ellos, tenían que confiar, pero los entendidos sabían que aunque esos hombres anhelaban regresar a casa, les iba a ser muy difícil volver por medio de esa cápsula, entonces tuvo que venir un rescatista y este rescatista bajó en la cápsula y les probó que podían viajar seguros en ella, qué bueno es saber de que nuestro señor el gran rescatista ha descendido hasta nosotros a través de esa cápsula para decirnos funciona es buena es segura te damos las gracias señor por esta predicación tan acorde con el día que de una manera especial aquí en Santiago de Chile cuando todo Santiago ha entrado en esta en esta cuarentena en este encierro y seguramente hay niños ojalá que sus padres les hagan ver la importancia de este encierro y la importancia de que no somos los primeros como tú nos recordaste señor Joná estuvo tres noches allá en una ballena o tres días con sus noches pero Noel resistió esos cuarenta días de lluvia y luego tuvo que regresar a la vuelta de un año quizás para recién salir de esa cápsula con su familia así también nosotros señor estamos en familia confiando que estamos seguros que este lugar en estos cultos familiares estos servicios familiares tú has establecido de que son seguros te damos las gracias señor bendice el predicador bendice tu palabra y señor gracias por estos canales de youtube que hicieron posible este contacto no fue como el de domingo donde pudimos vernos las familias sentado ahora fue distinto pero te damos las gracias señor porque hemos tenido el alimento a tiempo ese alimento encapsulado nutriente vivificante prevaleciente señor gracias te damos gracias padre celestial ahora con gozo nos unimos a esos cánticos dios les bendiga en el nombre del señor jesucristo familia palma muchas veces sí dios ha hablado aquí de distintas formas quizás pero en esta edad su promesa dio de sacar un pueblo a la eternidad y he vivido sí esperando ese momento y todo mi ser está descansando en su palabra hoy mi fe en él me sacará de aquí nunca nunca oí la proeza igual de la eternidad de un día que era caro a quien en su presencia ángeles me llevará y gozo de la lucha la parte de esta novia delfina Me escogió lo especial que amaría su palabra hasta el final. Y no importa cuál total de su venida, permanecerá, hierrando sus palabras y sus corazones. Mi fe en él me sacará de aquí, nunca oí de una promesa igual. En la eternidad de un día me operará jamás, y a su presencia ángeles me llevará. Mi fe en él me sacará de aquí, nunca oí de una promesa igual. En la eternidad de un día romperán carruajes, y a su presencia ángeles me llevará. Y a su presencia ángeles me llevará. Amén. Bendito sea Dios, son acciones de gracia. José Pérez da gracia a Dios por la recuperación de su esposa Yemima. Y por supuesto, para todos ustedes, especialmente hermanas y hermanos, ustedes saben que ella está muy convalesciente. Tiene un gran trabajo que es atender a su familia, a sus hijos. Y está quizá muy debilitada. Así que, pueblo de Dios, acuérdense de orar por nuestra hermana Yemima. También nuestra hermana Elda Soto dice que esta semana será sometida a una operación a la columna. Y quiere sentir el amor de sus hermanas y de sus hermanos por medio de la oración. Quiere sentir de que el Señor esté allí presente. Y también nuestro hermano Patricio Marchand, que está aquí, y nos pide de una manera especial la oración por su hermano Oscar, que en el día de ayer sufrió un accidente vascular y está en una condición grave para que sea Dios haciendo su voluntad en ese su hermano. Así que una vez más, donde estén, inclinen sus rostros, pongan su corazón. Bendito sea Dios Todopoderoso, quien es el Creador de los cielos y la tierra. Bondadoso Padre nuestro, bondadoso Abogado, bondadoso Pastor. Te damos las gracias por tu pastoreo, por tu defensa, por ser nuestro Padre, cuidar y proveer. Pero en esta hora, una vez más, queremos orar por nuestro gran Conquistador, que es el que ha conquistado ambos mundos y que hizo posible esta conexión desde el mundo invisible, desde esa esfera invisible de tu presencia santa, Señor. ¿Mandaste esta sonda llamada mensajero para llegar a esta dimensión de gente caída? Porque habría gente que había corrido a través de estos años al refugio. Hay un refugio, Señor, y esa es tu bendita palabra. Y hay hijos tuyos a través de toda la tierra que han corrido y se han escondido en ese refugio. Y allí hemos estado, Señor, sustentándonos del poco alimento que teníamos en el refugio a causa de nuestra poca preocupación en haber sido previsto, en haber tenido más alimento atesorado en nuestros corazones. Pero bendito Dios que nos sustentó hasta que el mensajero que llegó y los alimentos nutrientes, vivificantes, con las calorías, con las cosas necesarias, comenzó a llegar y nos ha sustentado por todos estos días. Y aun cuando hace 57 años que el mensajero dijo que la tercera o el tercer jalón está a la mano, aquí estamos esperando por ese jalón, Señor. Estamos esperando porque esa vía de escape sea terminada, Señor. Pero no hay nada que podamos hacer y ahora entendemos más que nunca cuando el profeta dijo aún si nosotros entramos en desesperanza, en desesperación, hacia desesperanza de nada servirá. No importa cuánto nos aproblememos aquí abajo, no hay nada que nosotros podamos hacer. Entendemos, Señor, que en esta señal mundial que tú enviaste con estos mineros, entendemos que hubo unos que sabían que había una vía de escape. Había una vía de escape, había una chimenea que tenía una escalera, Señor, que llegaba hasta arriba. Pero comenzaron a escalar, a buscar su propio, su propia manera de escaparse. Pero se dieron cuenta que también estaba cortada, que se había derrumbado y que con los años ese sistema denominacional ya no servía. Teníamos que esperar completamente en ti. Oramos, Señor, por estas peticiones. Por ti, oh Dios, el gran conquistador, que te acuerdes de nuestro hermano José Pérez, de su familia, nuestra hermana Yemima y de cada uno de aquellos que al estar involucrados en trabajo han sido amenazados con este virus. Pero tú has llegado a tiempo, Señor. Oramos por todos tus hijos que trabajan peligrosamente en el área del mundo y que muchas veces han tenido que ser encuarentenados por causa de que se relacionaron con gente contagiada. Oramos por ellos, Señor, que ese manto protector siga trabajando en todos tus hijos, Señor. Señor, aquí en Santiago, la cantidad de gente que está en la zona de peligro son bastantes, hermanos. Y oramos por todos ellos, Padre, que te acuerdes. Y te damos las gracias porque hemos visto que sí tú estás presente con ellos. Gracias te damos, Padre. En medio de todo esto, Señor, y en condiciones muy difíciles, nuestra hermana Helga va a estar sometida a una operación las cuales, Señor, están restringidas, muy difíciles de hacer porque hay muchos enfermos que están siendo postergados. Ella se ha preparado, Señor, en el espíritu para esta operación del martes. Permite que así sea, que tú te abras camino y que todo resulte bien. Padre, que tu sangre sea protegiendo y librándola de todo contagio y que tú tomes las manos del médico que han de intervenir en esta operación a su columna. También nuestro hermano Patricio Marchand, que me acompaña aquí por su hermano Oscar, quien ha sufrido este accidente que puede, pudo y puede ser mortal. Está en tus manos, Señor. Acuérdate de que aquí están tus hijos quienes están orando por él y también nosotros oramos porque tu mano de gracia que tú, el supremo buen samaritano, te acerque a los enfermos como lo hiciste con aquel hombre que había sido asaltado. Y estando en esa condición, tú fuiste y lo socorriste y lo llevaste a un lugar y pagaste para que fuera atendido. Que así sea en esta hora, Señor. Queremos pensar de que tú estás cerca y que tú tienes el control de todas las cosas. Si hay alguna necesidad en medio de tu pueblo, oramos por ellas también, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que tú bendigas a tus hijos y a tu pueblo en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. A quienes quieran seguir un rato conectados por medio de este YouTube y por medio de estos chats, creemos que hay bastantes conectados. Había dicho ahí, ¿cierto? Llegamos como a 240 conectados. Como a 240 conectados en este chat. Realmente fue un chatazo, ¿cierto? Así que Dios nos bendiga por todo esto que Dios nos ha dado. Un saludo para todos los que nos sintonizan domingo a domingo. Cada vez que hay culto tenemos cartas, tenemos palabras de amor, de hermanos, de muchos lugares. Estados Unidos, Centroamérica, Norteamérica, Centroamérica y América del Sur. A todos ustedes, hermanos, gracias por esa palabra. Gracias por estar con nosotros un rato en nuestras reuniones, orando que les bendiga el Señor, les guarde. Y recuerden, mayormente en este día en el que estamos viviendo, no dejen sus congregaciones, no dejen sus lugares de refugio, amados hermanos. Recuerde que allí hay hermanos que a lo mejor están más necesitados que usted. Necesitan esa ayuda. Se nos dice que después de esta pandemia que estamos teniendo, pudiera venir una mental que ya está funcionando. Gente que está siendo trastornada a causa de este encierro. Pero nosotros no tenemos que temer porque estamos sanos en nuestra mente. Pero también se nos dice que es posible que aquellos lugares pobres sean más empobrecidos y una hambruna azote nuestros alrededor. Es posible, hermano, que a usted no le toque, quizás. Es posible que esté bien. Pero acérquese a su iglesia, acérquese a sus diáconos, acérquese a los síndicos allá en sus iglesias y hagan el aporte necesario para ir con el socorro oportuno a creyentes que pudieran estar en una condición económicamente difícil o algún familiar, algún amigo de ellos. Sea notorio que la tinaja de harina no escaseará en nuestras vidas. Que cada creyente se aferre de la palabra incambiable de Dios en esta hora en que estamos viviendo. Así que sí, a través de estos canales, ¿cierto? Como decía el hermano Fabián, ¿cómo le llamó? A través de esta señal. Me dio la impresión que lo había notado. En la cual está saliendo, ¿cómo se llama? Ciberespacio. Así comenzó diciendo. A través de estas señales, a donde quiera que lleguen, lleven nuestro saludo. Hermanos de Curacabí, por ejemplo, esa pequeña manada en este lugar, Dios les bendiga. Un saludo. Hermanos de Peñaflor, Dios les bendiga. Un saludo para ustedes. Iglesias, 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 iglesias hermanas unidas a este ministerio. Dios sea bendiciéndoles de una manera rica y abundante. Donde quiera que lleguen estas señales. Queremos decir que por la gracia de Dios aquí en Santiago de Chile, estamos bien, hermanos. Muy bien, gracias al Señor. Casi un 30% ha estado en medio de estos riesgos de la iglesia, de los que asisten a la iglesia, que pueden ser, cierto, considerando niños. Estamos hablando quizás de unas 500 personas. De entre estos, ¿verdad?, nos damos cuenta que hay una cantidad grande que por sus trabajos han estado en riesgo de contaminación. Algunos han sufrido medianamente y algunos han sufrido un poco más fuerte. El pasar por esta, ¿cómo le diríamos?, contaminación, por este riesgo en su trabajo. Ese es el aviso que le damos a nuestra congregación hermana, a todos ustedes. ¿Qué podemos decir, hermanos? Más que felices, muy felices. Más que contentos, son palabras que no declaran la paz y la tranquilidad que ha traído Dios a nuestros corazones al ver que todos nuestros hermanos han salido libres. Aún aquellos que han caído al hospital, que han sido internados, han salido victoriosos. Ciertamente hemos visto al Señor Jesucristo, hemos visto a ese rescatista que está en medio de nosotros. Porque también, ¿verdad?, hermano Fabián, en este tema, y no quiero robárselo, pero acogiéndonos al tema, el rescatista que bajó les probó que esto funcionaba y luego hizo que todos salieran y él no salió hasta que todos fueron rescatados. El rescatista que vino de la gloria no se irá hasta que todos nosotros no hayamos regresado a casa. Así que nos sentimos muy felices con eso. Hemos estado apoyando, pueblo de Dios, ¿cierto?, de estas grandes y maravillosas promesas que Dios ha hecho. Pero no lo estamos tomando solo como mensaje, sino que sentimos que esas promesas están siendo vivificadas. Por lo tanto, nos estamos acogiendo a ellas con tranquilidad, con mucha paz. Yo creo que era un tema muy poco tocado entre nosotros. Pero este virus, este CODI-19, entendemos que lo primero que se nos dice que ataca es el asunto pulmonar. Y cuando una persona se desespera, se inquieta, entonces sufre mucho, sufre la tos, sufre falta de oxígeno en sus pulmones. Pero nosotros que tenemos paz, aprendemos, ¿cierto?, a que con el oxígeno que llega podemos sobrevivir. Así que Dios ha sido muy bueno, muy grato. Y muy grato también sentirlo obrando en favor de nuestras vidas. Es maravilloso ver como esta tremenda palabra de Dios. Y es para los que se están quedando ahí, porque vemos que esto tiene una buena llegada. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Así que lo primero que nos pide, ¿verdad?, es que si le amamos, guardemos su palabra. Él enviará otro Consolador que esté con nosotros para siempre, para siempre, para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocemos. Allá dice, porque vosotros le conocéis. ¿Por qué le conocemos? Porque mora con nosotros y estará en nosotros. Así que, que Dios nos ayude. Estoy solo dando un reporte a la Iglesia y un reporte a los que nos sintonizan aquí y en el extranjero. ¿Qué es lo que nos ha ayudado a salir victoriosos? Es confiar de que el médico de cabecera que Dios nos ha dado, el médico divino, el rescatista, está aquí. En medio de la farándula y de la televisión aquel día, todo lo demás salía, pero el rescatista solo se vio cuando llegó, cuando les dio las instrucciones y cada vez que uno era enviado, allí estaba el rescatista, pero no figuraba mucho, solo estaba haciendo su trabajo. Así que estamos confiando que el rescatista está aquí. Él no se ha ido. Mientras estemos sobre esta tierra, Él está. ¿Cuál es nuestro asidero? Ese es el ancla firme y segura que tenemos para los hermanos que nos sintonizan, ¿cierto? Es lo que queremos hacerles llegar. Es nuestra confianza de que Él está aquí con nosotros y obrando en nosotros. Esas dos cosas se están dando. Ese empalme, ese traslape que hay entre una edad y otra. Y nosotros diríamos entre un jalón y otro, ese empalme está aquí. Él está aquí en medio de ese empalme. Mientras nos alimentamos de este mensaje, del mensajero, mientras voz de Dios, mientras voz de Dios, mientras la voz de mando, mientras la voz de aclamación está recorriendo la tierra y todavía buscando a ese último, también tenemos un aparecer en el horizonte de voz de resurrección, que es predicación a los perdidos completamente. Y hoy día vemos que en medio de esto no vemos gente corriendo a nuestros refugios. No hay gente que está corriendo. Más bien las iglesias están cerradas y la gente no está pidiendo que se abran. La gente está pidiendo que sigan bien cerradas. Así que a nosotros no nos afecta porque estamos metidos en nuestra ciudad de refugio. Así que un saludo para todos los hermanos, dando gracias al Señor por esta buena oportunidad y por costumbre pudiera ser que el miércoles, entonces, esto no es por costumbre, el miércoles cada familia, yo no sé si estaré observándolo, si haré eso, si lo visitaré a través de estos canales, pero hagan ustedes de todo corazón sus servicios familiares, porque yo no quiero decir restaure el altar familiar. Yo creo que ya está restaurado. Así que ahora lo que tiene que hacer es mantener los servicios familiares de oración, de lectura, de meditación. Se pasa rápido, aunque sean dos o tres, donde cada uno lee un par de versículos de un capítulo y va dando su comentario. Eso nos hace bien. Así que, hermano, que Dios les bendiga. Un saludo para todos ustedes. Y yo quisiera, claro, que el jueves, no sé si qué irá a pasar con esto. Estuvimos viendo que apareciera una imagen. ¿Están probando? ¿Cierto? Porque, gracias a Dios, tampoco las nubes se han ido definitivamente. Creemos que va a volver. Así que eso, hermano, pudiéramos encontrarnos en un servicio el jueves en la tarde, a eso de las seis de la tarde. Porque a lo mejor en la mañana va a estar saturado y muy en la noche también. Así que yo creo que a las seis de la tarde pudiéramos ver si nos encontramos y ahí podamos, por lo menos, las familias verse y saludarse aquello que hoy día no pudimos hacer. Así que esto sería. Y luego el domingo otra vez ya tendremos las noticias el jueves. Ya sabremos cuánto tiempo más vamos a seguir de cuarentena. Así que Dios les bendiga, hermano. No sé, ¿me queda algún aviso, Esteban? Que me acuerde de algo. Así que es eso. Pues un saludo, un abrazo a todos los hermanos que nos sintonizan en diferentes lugares. La palabra del Señor corra libremente porque también tenemos escritura, ¿verdad? Que aunque nosotros estamos aquí como presos, como enclautrados, encerrados, encerrados, la palabra de Dios no está presa, dice el apóstol San Pablo a Timoteo. Y también en Tesalonicense, ¿verdad? Que la palabra de Dios corra, siga corriendo, ¿cierto? Vemos que Fabián sigue predicando a través de estos canales, llegando a diferentes partes del mundo, por decirlo así. No nos vamos a jactar que a todo el mundo, pero a muchas partes. Y Dios bendiga a estos ministerios, Dios bendiga a los profesores en sus clases, Dios bendiga a los de la radio, Dios bendiga a los hermanos del audio que han estado trabajando duro esta mañana, Dios bendiga a los diáconos que están haciendo su trabajo para que la Iglesia tiene una conexión, ¿verdad? Si hay alguna necesidad, podamos suplirla. La Iglesia con amor lo está haciendo, los diáconos están trabajando en ello, los síndicos también. Así que a pesar de estar encerrado, la palabra de Dios no está encerrada, el mensaje del Señor sigue corriendo y alguien se puede mover en las calles y puede llevar alguna necesidad y suplirla. Así que no estamos abandonados. Y por sobre todas las cosas, el gran rescatista Jesucristo, el gran conquistador, está con nosotros. Acostúmbrese a pronunciar la palabra, acostúmbrese a decir la palabra correcta, tiene que ser correcta, dice el profeta, ¿verdad? Entonces yo proclamo sanidad divina. Si hay un enfermo en su casa, usted ponga la mano sobre él y diga yo proclamo sanidad divina porque esa es una comisión sagrada dada por el Dios Todopoderoso a nosotros, sus hijos. Mi deber, así piénselo hermano, mi deber, el mío también, como pastor, como creyente, es hablar la palabra. Su deber es hablar la palabra. Nuestro deber es hablar las promesas de Dios, creerlas y hablarlas. Es responsabilidad de Dios traerlas a cumplimiento. No tenemos nosotros que producirla, como nos dijo el mensaje, ¿verdad? Citando pregunta y respuesta de los sellos y citando el séptimo sello al final, ustedes solo vivan vidas cristianas, sean dulces, sean amorosos, amense, oren los unos por los otros, pero no produzcan nada, no hagan nada, no le den gracia a ningún hombre, todos somos pecaminosos, todos somos caídos, no tiene que darle gracia a ningún hombre, no haga a ningún hombre grande, solo hable la palabra y Dios prometió traerla a manifestación. Como usted nos puede ver, por la gracia de Dios, estamos bien, sano y disfrutando del amoroso cuidado del Señor. Un saludo para todos ustedes, entonces no se olvide, las familias nos vemos, nos hacemos la reunión el miércoles, lo pueden hacer lunes, martes, miércoles, jueves, todo el tiempo, pero oficialmente el miércoles queda porque de alguna manera vamos a estarnos viendo en las pantallas, si Dios lo permite. Y el jueves será la reunión oficial, también para los que nos sintonizan, queremos decirle que hubo una caída en el sistema, entonces no salimos regularmente, pero a donde quiera que llegamos, sí nos gustaría ahora que nos manden un pequeño aviso de que lograron ver la reunión por YouTube. Eso nos causará una gran satisfacción. Si puedo ver las cámaras, creo que estaba viendo ahí a la hermana de Estados Unidos con su hijo, hermana... La hermana Ana Ortiz, conectada desde los Estados Unidos, la vi por ahí, si me está escuchando puede levantar la mano. Y así también hay otros más que al final de la reunión nos hemos estado viendo con mucho gozo a José Pérez, viéndolo ahí en su casa junto a su esposa. Yo creo que muy, muy feliz en el orden de las pantallas. Veo ahí a David Rojas, familia. Justo lo cambió, pues, hermano. Ahora, ¿dónde queda? Ahí está la hermana Ortiz. Dios le bendiga, hermana Ortiz. Estaba viendo... Bueno, ¿van a dejar eso quieto? A ver, Oscar, déjalo quieto a él, si lo puedo ver. Ahora está Sergio Pastene ahí, Dios te bendiga. Alberto González. ¿Quién sigue a continuación? Calderón, Sergio Morales, Josué Gutiérrez, Henry, Isaac, familia Rojas Duarte, David Escobar, Rolando Escobar, Dios te bendiga, viejito, diácono, síndico, guardatemplo. Dios te bendiga. Hermano Gutiérrez, Manas Rosa. Hermano Pedro Pineda, te veo ahí, Pineda Pequeño. Pineda Menor, Dios le bendiga. Ahí tenemos Cornejo Ibañe, Carrasco. Ah, Cáceres. Carloncho, Dios te bendiga, me alegro verte, ánimo en ese encierro. Neri, 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 Villegas. Villegas. Marcelo Río, familia Manrique, familia, otra Manrique más, Manovara, hermano Arturo parece ya, hermano Juan Romero, familia Cáceres, ah, Calderón Bello. Bueno, me está fallando la vista, ¿qué quieren? Familia Castillo Leiva. Castillo Leiva, Dios le bendiga. Manana Artí, ahí no sé quién está ahí detrás de mí. Ahora sí, cambio la pantalla, hermano. Lo que pasa es que tiene que esperar, porque los hermanos están conectados al audio de YouTube, y YouTube tiene, tiene desfase. Lois Roja, familia Ramírez, Ulloa, Marchand, Pablo Escobar, Paulina Sánchez, Ah, Fidencio. Fidencio. Se nota que la hermana Paulina es la dueña del, del chateo. Acá sí, con Andrés. Andrés, los de arriba ya los nombré. Andrés con su esposa, ¿cuál es el nombre de la esposa? Unísima. Unísima. Familia González, Palma Peralta, Alejandro. Familia Alejandro, Cuba. El hermano, pero faltó la familia. Familia Alejandro, Perú, Andrés Soto, viejito Leiva, no voy abajo en Juan Belli, Daniel Varga, familia Calderón, no hay nadie. Sara. Chávez. Fernández Chávez. ¿Chávez? Ah, Fernández Chávez. Y acá, Priscila. Priscila Salazar. No veo muy bien, se ve chico. Dios les bendiga a todos ustedes, hermano, donde quiera que estén, un gran chalón, un gran Dios les bendiga. Amén. Haga un recorrido por aquí, pues, hermano, que los saludemos a todos. Dios les bendiga. Bien. Felices. Dios les bendiga. Ánimo. Abrazo. Ya, pues, hermano, y den un abrazo a las hermanas, si nos la van a condaminar. Eso es. Que estén bien. Los estreñamos a todos. Dios les bendiga. Amén, hermano. Vamos a cantar. Amén. No hay día que iguale a la luz de esta edad. Oh, día glorioso poder contemplar. Señor. A Jesús. Mi glorioso Señor. Un día, oh, no es que nunca lo hallarás. No hay día que iguale a la luz de esta edad. Oh, día glorioso poder contemplar. Oh, día glorioso poder contemplar. Oh, entonces, oh, no es que no eres nadie sab но lo llama Jesús. Él es Dios. Sí, él es Dios. Sí, él es Dios. Y a la tumba ya venció. Él es Dios, toda rodilla de doblar, toda voz la confesas, de Cristo Jesús, es Dios, oh Él, Él es Dios, sí, Él es Dios. Y a la tumba ya venció, Él es Dios, toda rodilla de doblar, toda boca confesar, que Cristo Jesús, es Dios. Amén. Dios te bendiga.